Todos los presentes, con un fuerte aplauso, desde el caso, al Club Villamilte de Bahía Blanca. Encabezada por su técnica, Lorena Carinelli. Fuerte de aplauso para todos los debates. En turno ahora, se queda aplaudiendo y mucho esta visita tan reflejada que tuvimos todos los gobernenses de compartir a Esmeralda, Riggio y su técnica, Claudina. Y ahora recibimos al Club Atlético Ferroviario, organizador de este show abogado de patín, y su técnica, Estefanía Carinelli. ¡Gracias! 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 Más allá! ¡Gracias! ¡Gracias! Más allá! ¡Gracias! 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 En su comisión de patín está entregando a los presidentes también a la técnica Estefanía, que está muy emocionada, a Lorena y a Claudina. ¡Gracias! 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 del agente de espectro diario que organizaron su choco mostrando las actividades del año 2017.